Se llama tirsepatida y fue aprobado por la FDA el mes pasado para tratar exclusivamente la diabetes tipo 2, pero los médicos encontraron que el fármaco aplicado en personas sin diabetes y con obesidad produce una pérdida de peso nunca antes vista mediante tratamiento. Los resultados fueron publicados en New England Journal of Medicine. No hemos tenido un medicamento que sea tan efectivo para perder todo ese peso. Pensábamos que solo eso se logra con cirugía, nos dijo el director médico de la Asociación Estadounidense de Diabetes. Aunque tiene potencial para combatir el sobrepeso, no está aprobado como tratamiento para la obesidad, enfermedad que afecta a uno de cada tres estadounidenses y es causante de ciertos tipos de cáncer, problemas cardíacos y derrames cerebrales, y los latinos están entre los más afectados. Por nuestro descuido que no comemos una comida saludable. El ensayo clínico se probó durante 72 semanas en más de 2.500 pacientes con obesidad, a quienes les aplicaron tres dosis distintas, dejando resultados que sorprendieron a los expertos. Quienes inyectaron 5 miligramos perdieron alrededor de 35 libras, 10 miligramos 49, 15 miligramos 52. El medicamento está contraindicado en personas con historial de carcinoma medular de tiroides o con síndrome de neoplasia endocrina. Depende también los efectos secundarios que tenga, porque hay que ver lo bueno y lo malo de cada medicamento. En un comunicado, la FDA dijo a Telemundo que su uso para perder peso no ha sido aprobado. El uso de cualquier medicamento, no solo ese, sino cualquier otro, cualquier medicamento en manos inexpertas, más de beneficiar al paciente, puede provocarle daño. Y aunque genera esperanza para erradicar la pandemia de la obesidad, por ahora los únicos datos disponibles son los que ha comunicado la propia compañía farmacéutica. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.